Amigos, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro con una persona súper especial a quien admiro, respeto y quiero demasiado. Ella es Liliana Vela, que me visita directamente desde Indiana. Vino especialmente a presentarnos a su bebé, que lo ven por aquí, este hermoso libre, mi querida Liliana. ¿Cómo estás? Súper bien, súper contenta de estar aquí, más con mi súper amigo de toda la vida. Tú siempre con ese brillo, con esa luz, con esa felicidad, que ahora sí, que eso es lo que es Liliana Vela. Mi gente, desde el tiempo que tengo yo de conocerla, ha sido una maravilla cuando ella llegó a mi vida. Yo estaba pasando ahí por algún trance, ¿verdad? De chiquillos. Los que todos pasamos. Llega esta mujer a mi vida y ¡guau! Definitivamente me hizo ver las cosas de otra forma. Chiquis, estamos en confianza. Eres muy amable. Claro que no era tan drástico. Simplemente fue como que entre plática de café, unos buenos tips que funcionaron y tú hiciste todo el trabajote. Bueno, yo feliz y contento porque Dios me mandó esta mujer a mi vida y de ahí en adelante, señores, se ha vuelto mi confidente, mi consejera, mi psicóloga, mi abogada, mi todo en mi vida. Y lo más importante, mi súper amiga. Chiquis, cuéntame acerca de este libro maravilloso. Estoy súper contenta, estoy súper contenta porque es como ya verlo listo, el bebé, así después de mucho, mucho tiempo de planeamiento, de ver todo, de juntar toda la información porque nada de lo que digo en el libro es así como que el hilo negro. Todo es de autores famosos que han descubierto la forma del éxito, de cómo ser felices, de liderazgo, de todos esos pequeños tips que parece que lo sabemos, pero es como un recordatorio para que lo apliquemos. Tu mejor yo. Todos tenemos un mejor yo, ¿verdad? Una versión mejorada de nuestra persona. Y lo que yo sugiero con mi libro es que seas tú, nada más como con un poquito más de sal, como que poniéndole unos tips que puedes, que todo mundo podamos hacer poquito a poquito, día a día, y que nos dan totalmente otra perspectiva y disfrutamos más, somos más felices y la vida es más sabrosa. Tuviste una conferencia de prensa aquí en el Valle de Texas, una conferencia, perdón, donde presentaste tu libro, donde presentaste tus temas, la gente te recibió con los brazos abiertos, cuéntame. Me encantó, me encantó. Una persona muy querida ahora, porque era desconocida en el momento, me contactó por mi canal de YouTube y me dijo, tus videos me encantan, ¿cómo ves si te vienes para acá? ¿Haces una conferencia? Y yo, me dicen rana y yo salto. Bueno, entonces la tuvimos la semana pasada, un recibimiento increíble aquí en Brownsville, y la gente muy contenta salió de la conferencia, desafortunadamente mi libro no había llegado, porque acabo de ir al horno por él, pero bien lindos, todo el mundo salió contento, muy padre, te estuve esperando, pero no llegaste. Hermosa, tú sabes que yo estoy contigo al 100, pero ahora sí que nos agarraron las prisas, las múltiples ocupaciones que tenemos, pero mira, bendito Dios, estamos aquí. Ya me lo dedicó, ya estoy ansioso por leer todo y seguir sacando mi mejor yo. Así es, así es, así es. Es muy práctico, está chiquitito, son tips que se pueden aplicar todo el tiempo, no es nada de filosofía o una cosa muy elevada, es súper digerible, es súper gracioso, todo el mundo lo puede aplicar rápido y en el día que lo empiecen a leer le van a empezar a gustar. En tu página de internet ya está listo para ordenarse, ¿verdad? ¿Cuál es tu página de internet? www.holasoylilibela.com Hola, yo soy Cigarza, mucho gusto. Chiquis, yo súper feliz y contento de que tú siempre viene activa y en Indiana escribes para periódicos, en programas de radio, estás, haces tus conferencias, trabajas con muchísima gente de la cual tú ayudas. Bendito sea Dios, trabajo con toda la comunidad latina porque no hay casi nada de español allá, entonces me contratan muchas de las non-profit para hacer sus programas en español y yo fascinada. Yo para todos lados que pueda, a mi comunidad brindarle un poquito de ánimo y apoyo, yo estoy ahí. Mira, los latinos donde quiera que estemos, ahora sí que damos, aportamos nuestro grano de arena, damos todo lo que tenemos y definitivamente tú allá en Indiana eres definitivamente la mejor, que estás ayudando a muchísimas gentes y lo más importante, ¿te llevas el orgullo latino presentable? Eso es definitivo. Yo terca empecé a hacer todo en español y hasta la fecha vigilo que todo esté de mucha calidad porque represento a todos los latinos allá y he tenido muy buena aceptación. La gente al principio como que no aceptan a alguien así tan intenso y que realmente de corazón quiere ayudar, pero ya ahorita que ya tenemos trayectoria y todo muy padre, empezamos talleres del libro en Indianápolis también, presentaciones, estamos programando algo en Barnes & Noble también en Indiana y próximamente en todos lados. Definitivamente próximamente aquí en McAllen, señores, también vamos a tener a Liliana Vela dando su conferencia, su mensaje. Te felicito, chiquis, porque vas súper bien y me da muchísimo gusto saber que se está yendo de maravilla en lo que haces. También estás bien preparada, ¿verdad? Porque tienes ahora sí que mucha preparación en esta materia. Mira, con respecto a eso, nunca me presento a ningún evento en vivo con todos mis títulos y cosas porque yo me identifico con la gente como que yo batallo, tú batallas, es mi slogan, de hecho, en mis videos soy Lili y soy como tú, porque batallo igualito que todo el mundo, nada más que yo estoy todo el tiempo preparándome, como todo el mundo lo puede hacer, leyendo libros, oyendo audios, cultivando un poquito. Pero déjeme te interrumpo porque es bueno que la gente también sepa que eres una persona preparada, que no saliste de la noche a la mañana, también lo que te propongas, eso lo vas a lograr. Definitivamente, sí, digo, yo tengo mi base, yo soy psicóloga, tengo todas las certificaciones necesarias para ejercer aquí en Estados Unidos y todos los campamentos y situaciones que yo he hecho en vivo y presentaciones, bueno, me dan el poder de estar diciendo que yo lo puse en práctica, que mi vida, bendita sea Dios, es un ejemplo y que a mí me funcionó y te puede funcionar a ti mis tips también. Wow, definitivamente a mí sí me han funcionado, amigos, desde que la conocí puse en práctica todo, me ayudaba a desempolvar todo lo que llevaba aquí en mi cabecita y poner en práctica lo mejor de nosotros. Y pues aquí estamos, chiquis, tú has sido parte de lo que yo también he hecho en mi carrera y seguimos continuando adelante. El mensaje que le das a nuestra gente maravillosa que nos ve en estos momentos, donde te localizan, donde te buscan, donde te siguen y donde te apoyan. Ok, estoy en todos lados. Tengo mi Twitter de Liliana Vela, tengo mi página de Facebook de Liliana Vela, tengo mi, lo más importante, mi, ¿cómo se dice? Mi canal de YouTube, el nombre de Liliana Vela también, donde pueden encontrar videos muy prácticos, donde todo el tiempo estoy dando muy buenos tips para que le animen, para que busquen otra perspectiva y para que deben hacer su mejor yo. Bueno, definitivamente usted que nos está viendo en estos momentos, vaya y busque en la página de internet HolaSoyLilyVela.com Ahí mismo encuentran el libro, también lo pueden ordenar a través de su Facebook, la encuentran como Lili Vela y ahí mismo lo pueden ordenar y créanme que vale la pena que tengan este maravilloso libro para que tengan toda esta información. Chiquis, un honor y un placer tenerte aquí en el Valle de Texas. Yo sé que ya te vas, estuviste en Tampico, ahora te vas de regreso para Indiana y siempre que vienes nos damos nuestro tiembito para vernos, ya que andamos siempre bien ocupados tú y yo. Pero todo es posible, te quiero mucho y te aprecio, lo sabes. Y usted mi gente bella, yo soy su amigo Isi Garza, nos vemos hasta la próxima.